Hola a todos, saludos cordiales, es el Dr. Luis Antequeira Velázquez. Aquí continuaremos hablando sobre la atención del recién nacido modalidad de COE. Agradeciendo como siempre al Dr. Arturo Falleta, quien es el autor de este material. Bien, comenzamos. El siguiente es un caso clínico en el cual usted es el médico de turno en el hospital de Tololo. Y es requerido en quirófano para la atención de un recién nacido. La madre es primigesta adolescente con preeclampsia severa y signos de sufrimiento fetal agudo al ecodopler. El recién nacido es de 35 semanas, nace por cesar de urgencia con anestesia general. Bueno, los cuidados inmediatos del recién nacido. Primero, lavado de manos y colocarse los guantes. Al recibir, al recién nacido se colocará en leve tren de lembur en un plano igual al de la pelvis materna. No debe ser colgado por los pies ni estimulado físicamente de forma violenta bajo ninguna condición. Solo se dará fricción o masajes con los dedos de la mano en las plantas de los pies del niño o en la espalda. El cordón umbilical se pinzará y seccionará en un tiempo aproximado de dos minutos cuando el mismo deje de pulsar. No se debe exprimir u ordeñar. A todo recién nacido, cuya madre sea BDRL positivo o RH negativo, se le tomará una muestra de sangre del cordón umbilical para su examen. Luego se valora el APGAR al minuto y a los cinco minutos, después de nacido. El tiempo comenzará a contar cuando termine la salida completa del recién nacido. Luego se hace el esquema de la valorización del APGAR o el test predictivo, que es el que podemos ampliar acá. En la cual vamos a valorar la frecuencia cardíaca, la respiración, el color de piel, el tono muscular y la respuesta a estímulos. Reflejo de irritabilidad. Se le da dos puntos, un punto y cero puntos. Dos puntos, si la frecuencia es más de cien, un punto si es menos de cien y cero puntos si es cero. La respiración, si es llanto vigoroso, dos puntos. Llanto débil, irregular, superficial, un punto. Color de piel rosado, dos puntos. Palidez, extremidad, azules y cianosis, cero puntos. Toro muscular, movimiento muscular activo, dos puntos. Movimiento muscular pasivo y débil, un punto. Flacidez o hipotonía, cero puntos. Respuesta a estímulos. Reflejo de irritabilidad. Dos puntos, si hay retiro activo, un punto si hay mueca facial o llanto débil y cero puntos si no hay nada. La puntuación máxima posible son 10 puntos. La mínima son cero puntos. Se debe tomar en cuenta que el test de Apgar se repite a los 5 minutos, lo cual representa la valoración definitiva. Si tenemos de 7 a 10 puntos, es un resignacido saludable, con poco riesgo de muerte neonatal. Si es de 4 a 6 puntos, amerita cuidados neonatales de reanimación. Y de 0 a 3 puntos, alto riesgo de muerte cerebral y muerte neonatal. Aquí tenemos el test de Apgar en una forma de esquema y las puntuaciones que le vamos dando, 0, 1 y 2 puntos. Según el color de piel, según la frecuencia cardíaca, según la respuesta a estímulos, según el tono muscular y según la respiración. Y bueno, se debe evitar succionar al resignacido. Con el aparato de succión mecánico, se utilizará por tanto la perilla de goma para ese procedimiento y será tantas veces como sea necesario. El cordón umbilical se ligará a una distancia de 2,5 centímetros a 3 centímetros de su inserción con 1 o 2 cintas de hiladilla seca o clip estéril. El procedimiento se realizará bajo técnica rigurosamente aséptica. Se verificará la presencia de 3 vasos umbilicales a ligar el cordón. Se garantizará que no sangre el muñón umbilical. Se limpiará el muñón con alcohol al 70% no desnaturalizado. No se utiliza oxígeno de rutina en el resignacido normal con un agar bueno. De 7 a 10 puntos no le damos oxígeno. Se pesará en gramos y se medirá en centímetros. Por supuesto se le informa el resultado a la madre y se anotan estos datos junto con el sexo. Se evaluará la edad gestacional en semanas de acuerdo al método de Capurro en el resignacido término y de acuerdo al método de Dubowicz en el resignacido pretérmino. Aquí podemos observar el método de Capurro para determinar la edad gestacional en el resignacido. En donde cada cosa lleva su puntuación. Forma de la oreja, el pabellón, tamaño de la glándula mamaria, formación del pezón, textura de la piel, pliegues plantares. El postérmino es de 42 semanas en adelante. El a término está entre las 37 a 41 semanas. El prematuro leve de 35 a 36 semanas. El prematuro moderado de 32 a 34. Y el prematuro extremo menos de 32 semanas. Se suma 204 más el puntaje parcial y se divide entre 7. Ese es el método de Capurro. Y acá está el método de Dubowicz. Que yo creo que esto se lo saben nada más los pediatras. Bueno, luego se hará el examen físico inicial para descartar la presencia de malformaciones congénitas. Hallazgos normales. Perlas de Epstein. Paladar con cositas blancas, como unas perlitas brillantes. Nacarada. Miluncebacio. Puntitos amarillos en nariz. Cefalomatoma. Bolsa cero sanguínea. Eritema tóxico. Mancha mongólica. Mancha salmón. Hernia umbilical hasta los 4 años es normal. Igual la fimosis. Cayo de succión. Cayo en el paladar o encía. Y granulón umbilical. No olvidar la ocultación cardíaca. Por tanto, se hará tratamiento profiláctico a ojos con solución de nitrato de plata al 1%. Una gota en cada ojo y se limpiará el exceso. La solución que se utiliza en el recién nacido debe ser cambiada cada 7 días. Se puede utilizar perlas parafinadas de nitrato de plata al 1%. Como alternativa, un guento oftálmico con antibiótico, sulfato de gentamicina y cloranfenicol. El recién nacido será identificado con dos marquillas. Una se colocará en uno de los miembros superiores y la otra en uno de los miembros inferiores. Las marquillas llevarán la siguiente información. Nombre y apellido completo de la madre. Fecia o renacimiento. Sexo de recién nacido. En caso de genitales ambiguos, diferir la notación del sexo hasta que el niño sea evaluado. Número y historia clínica de la madre. Cédula. Se le limpiarán las plantas de los pies antes de tomar las huellas plantares. Podograma. De recién nacido y las huellas pulgares de las manos de la madre. Aplicar vitamina K y las vacunas de recién nacido. Vitamina K en recién nacido a término es a un miligramo intramuscular. Vitamina K en recién nacido a término y de bajo peso es a 0,5 miligramo intramuscular, la mitad de la dosis. BCG en recién nacido a término 0.1 cc intradérmico. BCG en recién nacido a término 0,5 cc intradérmico, en los que pesen menos de 2,5 kilos. Polioral, dos gotas bioral y hepatitis B 0,5 cc intramuscular en la cara externa del muslo. Anotar todos los datos de recién nacido y transcribir los mismos a tarjetas de control prenatal. Mientras se termina de atender a la madre, se colocará recién nacido sobre el cuerpo de la madre para el contacto y el apego. El recién nacido por cesárea será colocado en contacto piel a piel con su madre al nacer si su condición y de la madre lo permite. Al finalizar la cirugía, el recién nacido irá a la sala de observación neonatal. La relación madre-hijo se reanudará en un periodo menor a 6 horas. Debe quedar hospitalizado el recién nacido al egreso materno. Se le entregará a esta su tarjeta de control prenatal correctamente llenada con los datos del parto y del recién nacido. El equipo para la reanimación neonatal mínimo requerido en instalaciones de nivel primario es una perilla de aspiración de secreciones y dos mascarillas infantiles de dos tamaños diferentes. En los hospitales se deberá contar con una bolsa de ventilación, dos catéteres de succión, laningoscopio infantil con batería y bombilla de repuesto. O ampolletas de repuesto. Un tubo endotraqueal, 3,5, aparato de succión de pedal, aparato de succión eléctrico. El aseo del recién nacido no debe implicar la separación del niño de su madre por más de unos cuantos minutos. Bien, así damos por concluida la atención al recién nacido modalidad de COE. Gracias por su atención.